comenzar a aprender español hoy, no entendieras nada de español y dijeras, quiero aprender, ¿qué harías diferente? Una, dos, tres cosas, harías diferente, tal vez mencionaste esto, ya algo de esto, pero si te pregunto eso directamente, ¿qué harías diferente si comenzaras a aprender español hoy? Adelante. Yo gasté mucho tiempo con tarjetas de memorización y por mi horario personal, creo que para la vida de un adulto, ¿no? En general, eso no es, es un uso muy eficiente del tiempo porque, número uno, yo creo que en mi caso personal, se me, o sea, olvidé muchas palabras que aprendí utilizando las tarjetas de memorización, entonces creo que aprender una palabra sin contexto hace que es, hace que sea más difícil recordarla, entonces no haría eso y no sabía que no eran útiles, pero eso es algo que hubiera, o sea, cambiaría, perdón. ¿Qué más? Yo también, también la verdad, esa es la cosa más profunda, ¿qué más? Ah, ya, 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 ya me acuerdo. Alfredo, pasaba demasiado tiempo tratando de recordar el nombre de las estructuras gramáticas en español, el, no te puedo decirlas, o sea, los, no te puedo decirlos ahora porque ni siquiera me acuerdo, pero el objeto indirecto, el, el pretérito, el, o sea, esas cosas, trataba de memorizarlas porque pensé como, ah, son importantes y la verdad, no son importantes, son herramientas para, o sea, hacer una diferencia entre formas de los, las formas de los verbos y todo eso, pero, o sea, pasaba demasiado tiempo tratando de recordar, ok, esto es objeto indirecto y ahora pongo esto para, porque es, eso es, eso no me sirvió mucho porque ahora mismo la, la única cosa que te puedo decir así es el subjuntivo, eso sí es entender que eso sí es bien diferente, es algo que tienes que estar, tienes que estar pendiente de eso, pero las otras cosas no, entonces esas dos cambiarían. Sobre las tarjetas de vocabulario, personalmente no me gustan, pero es mi opinión, pero siempre cuando un estudiante me dice que está usando tarjetas de vocabulario, le digo lo que acabo de decir, mira, a mí no me gustan, para mí no son una forma ágil, eficiente de aprender vocabulario, se necesita contexto, como dijiste, pero si funcionan para ti, continúa por, por ese camino. Después, sobre los nombres de las partes, las cosas gramaticales, estoy de acuerdo contigo, es bueno saber qué es que, para, como dijiste anteriormente, cuando, cuando se, cuando abras el libro de gramática, lo uses como algo de referencia, entiendas de qué está hablando el libro, pero sí, aprenderse de memoria, cada parte, etcétera, estoy de acuerdo contigo, que no, no es necesario.